¡Aquí está Family SkibbD Toilet! ¡Family! Son como de Family Juega, ¿no? Conseguimos este bebé ¡Eh! ¡Vean cómo camina este bebé! Este es de los legendarios, chicos ¡Este es de los legendarios! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy seguimos con la locura de los SkibbD Toilets Como pueden ver, estamos en un nuevo juego Donde podremos encontrar todos estos SkibbD Toilets Y además es en Backrooms Vamos a comenzar, chicos Y el primero que vamos a agarrar es el SkibbD Toilet de dos tazas ¡Sí, chicos! Son unos hermanos de dos tazas Que están siempre juntos Y lo vamos a encontrar por acá, por esta zona Tenemos que brincar, doble Cuidado aquí Necesitamos una caja que debe estar de este lado, chicos Aquí tenemos la caja, perfecto Esta va a ser importante, chicos, ya que la vamos a ocupar ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ok, todo bien con el gatito Una vez que esquiven al gatito Ponen aquí la caja, chicos Le ponen a la E Ponemos caja Y listo, venimos para este lado Uy, casi pierdo, chicos Casi pierdo Entramos aquí en la zona que se abrió Y aquí pegado a la derecha Vamos a encontrarlo, sí Tenemos nuestro SkibbD Toilet ahora, sí, chicos ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Ey! 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 Tenemos a los mejores amigos SkibbD Toilet Este me encanta, chicos Porque son dos tazas Y las puedes mover al mismo tiempo Siempre están juntos No sé si son padre e hijo O son los mejores amigos Ustedes síganme en comentarios Si saben más de la historia Vamos a buscar uno más Pero con más cabezas Ahora presten mucha atención, chicos Porque vamos por uno de cinco cabezas Pero cinco cabezas iguales Así es que presten mucha atención Nos vamos a venir para acá Para la derecha Pasamos el portal Una vez que pasemos el portal Giramos un poquito a la derecha Nos vamos por aquí por abajo Con mucho cuidado Pasamos por acá Pasamos de nuevo por abajo, chicos Vamos a caer al precipicio Abrimos esta zona Tenemos que arreglarla Y vean esto que es ¡Wow! Esta zona es igualita A un cuarto de Garden of Bambam Pero tenemos que seguir avanzando, chicos De hecho, aquí tenemos más personajes Aquí con mucho cuidado Tenemos que pasar allá ¡Uy! Cuidado ¿Para acá? ¡No! Me caí Atentos a esta zona Porque tenemos que hacer un parkourcito Vamos a ver si podemos aquí ¡Oh! Chicos, pasé a este lado ¡Vean! Estuve batallando muchísimo Y ahora vamos a bajar a esta zona Vamos a bajar a esta zona ¡Uy! ¡Aquí hay uno, chicos! ¡Encontramos otro! ¡Ey! ¡Vean eso! ¿Cuál es? ¿Es el helicóptero? A ver ¿O qué es este? ¡Ah! ¡No, no, no! Este no sé qué sea, chicos ¡Es el migitorio! ¡Es el migitorio este! ¡Qué loco! Ok, ok Pero creo que hay más, ¿eh? Atentos que creo que hay más Por esta zona me suena que hay muchos A ver Por aquí puede haber En el gimnasio Tal vez esté el mamadísimo No está, chicos No está Aquí no está A ver Me voy a venir para este otro lado Atentis, atentis Por aquí puede ser, chicos Ok, no No, no, no Ya tenemos al migitorio Ahora vamos a bajar aquí a esta zona, chicos Y nos va a traer a un lugar secreto Donde vamos a encontrar uno más Uno más Hemos encontrado el Esquividito ¡El Esquividitoilet de cinco cabezas iguales! ¡Wow! ¡Épico, épico! ¡Me gusta, me gusta! A ver Vamos a ponernoslo, chicos ¡Ay, no! Este no era Miren esto, miren esto ¡El Esquividitoilet de cinco cabezas iguales! ¡Lo tenemos! Este es de los legendarios, chicos ¡Este es de los legendarios! ¡Muy, muy bien! Pues ya saben cómo conseguirlo Aunque está complicada la saltada ahí, ¿eh? Vamos a ver si en la cueva hay alguno, chicos Me voy a bajar por aquí Aquí debe haber uno fácil Necesito TNT ¡Uy! Aquí está dormido este ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Atentos! Puede ser, ¿eh? Se están abriendo Se están abriendo puertas Vamos a encontrar alguno Ok, no Aquí con green no se puede Vamos a continuar buscando Morph's Esquividitoilet Me voy a venir por acá Recuerden que tenemos que buscar Los baños dorados Los sanitarios dorados Esos son Esquividitoilets Cuidado, cuidado Ese no es Vámonos acá para la derecha Por aquí debe haber alguno, chicos Por aquí debe haber alguno Estoy seguro ¡Ay, no! Me caí Tal vez por aquí por abajo Donde dice Turtle Podemos encontrar algo Me voy a bajar Y atentos ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar ¡Ay, madre mía! ¡Aquí tengo uno! ¡Aquí tengo uno, chicos! Encontré uno aquí con la araña Debe ser... ¡Oh! Es el del cuello gigante El del cuello larguísimo ¡Perfecto! Pues tenemos otro Tenemos otro Ya tenemos otro Tenemos el del cuello larguísimo Vamos a ponerlo ¡Uy! Este me encanta Este es de mis favoritos Y se ve increíble, la verdad No esperaba que se viera tan bien Y se ve muy, muy bien Ha llegado el momento de seguir buscando Así es que vámonos por otro Me voy a ir a teleport Miren, vamos a estas escaleras Yo nunca he venido a estas escaleras ¡Ah! Es el burro, ¿no? Es el burro de Shrek A ver, por aquí debe haber algo, chicos Por aquí debe haber algo Atentos, atentos Ok No veo ninguna taza dorada No, chicos Ningún Skibity Toilet por aquí A ver, chicos Agarré la tabla Porque por aquí podemos encontrar tal vez ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Cuidado Aquí a la derecha no veo nada ¿Ven alguna taza por aquí? Ok Izquierda, derecha No veo nada Aquí no voy a poder abrir ¿Pude abrir? Ok, ok, ok Pude abrir acá, chicos Y tenemos una taza Tenemos una ¿Pero cómo la agarro? Salto y la agarro ¡La tengo! ¡Uy! Es el médico, chicos Si me hice algo de daño Me lo voy a poner A ver qué tal está Chicos Tenemos el Skibity Toilet Para médico ahora ¡Sí! Tenemos uno más Me encanta este Me gustó, me gustó Vamos a seguir buscando A ver, chicos Si me meto por acá Encontraremos alguno Vamos a averiguarlo Ok No veo, no veo, no veo No ¡Ah, miren! Aquí estaba uno Aquí estaba uno ¿Cuál es? ¡Ey! ¡Ese loco! ¡El Crazy! A ver, a ver, a ver Vamos a ponerlo A ver qué tal se ve El Crazy, el Crazy ¡Eh! ¡Qué chido! ¡Qué chido está el Crazy También me gusta ¡Hola! Salta un montón, eh Me gusta porque salta Un montón Es rápido aparte Vamos a seguir buscando más Vamos ahora Por uno de los bebés Para encontrar al bebé Debemos irnos acá A la zona donde está la rata Pasamos por aquí Por un lado Continuamos derecho Y nos metemos A esta puerta, chicos Esa puerta azul Como dibujada Y aquí lo vamos a tener ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah, caray! Debe estar por aquí adentro, chicos A ver, dejen veo Oigan No lo veo Debería estar aquí ¿Es este? A ver ¡Ahí está, chicos! ¡Lo tenemos! Este es un bebé Con cabeza de bocina También es de los personajes De Skibity Toilet Nada más que este Sí tiene piernas Y toda la cosa Nada más que es un bebé Con cabeza de bocina Es un tipo DJ Una cosa así Está chido Está chido Ya tenemos al bebé Vamos ahora por toda la familia De Skibity Toilets Me voy a venir para acá Para afuera Y nos tenemos que meter aquí A la ciudad Déjenme pongo como Lucky Ahí estoy Nos metemos aquí a la ciudad Y vamos a tener la familia Justamente en esta zona ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Uy! Aquí te atacan Oigan, miren Tenemos otro Tenemos dos ¡Hola! Ese es de tres cabezas Y está súper locochón Tenemos que regresar A los backrooms Chicos Tenemos que regresar A los backrooms Rápido, rápido, rápido Lucky ¡Uf! Ya estamos a salvo Chicos Estamos a salvo Y quiero que vean Los que desbloqueamos El de tres cabezas ¡Wow! Está loquísimo este Y el otro Y el otro era la familia La familia también está chido Quiero que lo vean Este, miren Aquí está Family Skibity Toilet Family Son como de family Juega, ¿no? Somos nosotros, chicos Somos nosotros Nada más faltaría Dylan Faltaría Dylan aquí Cory sería la morada Yo sería este azulito Karim Este blanco Y a lo mejor Dylan uno verde pequeño Se me hace que voy a hacer esto Para la miniatura Acá vi que tenía un acceso Por la parte de atrás Y nunca he venido aquí A ver, dejen Veo que tenemos por acá Ah, miren Hay cositas, ¿eh? Hay cositas ¡Wow! Conseguí otro De Skibity Toilet Pero es el hombre Cabeza de cámara ¡Wow! Y está en la parte de atrás Vamos a venirnos por acá Por esta zona, chicos Abrimos aquí Y tal vez aquí haya uno nuevo Veo una cámara aquí Este tiene forma de cámara ¡Uy! La señora cámara La directora La directora Del Skibity Toilet ¡Wow! Tenemos otra, chicos Ya para terminar Vámonos acá A esta zona Y veo uno de cámara Por aquí Lo voy a agarrar ¡Wow! Vean ese cabeza de cámara Está increíble Por acá hay otro Vamos a agarrarlo ¡Ey! Es otro bebé Tenemos ya dos nuevos Me voy a meter aquí Por abajo A ver si puedo o no ¡Uy! No puedo Necesito un martillo Pues chicos Yo creo que vamos a terminar Con este último Que está en el GKEA ¡Oh no! Es el más loco Chón de todos Ese me gusta Miren acá hay otro más ¡Uy! Cuidado Es el El pixelado El pixel Conseguimos este bebé ¡Eh! Vean como camina este bebé Me gusta Me gusta Está chido Está chido La camarota La camarota Que tiene de cabeza Este es El dios cámara ¿No? Algo así ¿Cómo se llama este personaje? Dígamelo en comentarios Por favor Uno de los últimos Que conseguí También fue este Que tiene cara de loco Y bueno chicos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias A todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos ¡Voy!